Es un momento especial, un momento de un alto contenido emocional, porque este hecho, este proceso de reparación de legajos de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, un trabajador, estudiantes, bueno, nos trae al presente una historia oscura en la vida de nuestro país y especialmente en lo que refería a estudiantes y trabajadores de nuestra casa. Así que es un acto de responsabilidad institucional, un acto de un reconocimiento a los familiares, a la sociedad toda, que nos trae al presente ese pasado oscuro y una manera también de reivindicar una vez más las palabras de memoria, verdad y justicia y que realmente aquellos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más. En las universidades, en nuestro país, la comunidad universitaria fue víctima y las instituciones de alguna manera también fueron victimarias porque, bueno, estuvieron interpeladas por las decisiones que se tomaron en torno a aquella época que nos tocó vivir como argentinos en este país. Así que, bueno, con fuerte emoción, pero con una sensación de satisfacción hacia los familiares de estas víctimas, porque más allá de ser un acto materializado en una reparación desde el punto de vista administrativo, creo que el mayor significado que tiene simbólico de esto es justamente sanar heridas, reconocer y, bueno, traer en este acto y en muchos más esas palabras nunca más. ¿Rectora, comprometerse con la memoria y la verdad y la justicia es fundamentalmente también un acto educativo fundamental? Es un acto fundamental porque, de alguna manera, las políticas públicas en materia de derechos humanos también tienen que tener en agenda permanente este tipo de reconocimientos, de acciones, de debates, de reflexiones y, justamente, esas políticas de derechos humanos pensamos que deben siempre estar apuntaladas y fortalecidas en todo el quehacer institucional, en la docencia, en la extensión, en la investigación y en la gestión institucional. Así que, en ese sentido, creo que también es una oportunidad más para bregar por ese tipo de políticas públicas que deben ser sostenidas en el tiempo. ¡Gracias!